eso es provecho, yo dije provecho a ver, allá esa sea roja mezcalito, mezcalito miren, y está bien rico, bien bien rico entonces a compartir y ya pienso a hablar ahorita, vine a comer aquí a Iguala yo les dije que vine aquí a comer a Iguala a un lugar que se llama La Martina si, de unos amigos y vine rapidito, dicen ustedes ¿y vas a comer pozole? si si voy a comer pozole voy a chingar un pozole después está a ras de carretera el negocio si, entonces ahorita, ahorita que me traigan a este ahorita me estoy chingando mezcalito, miren un mezcalito un pozo lapso hermanas miren aquí está todo rico, miren ya les voy a hablar del lugar en este momento, miren sus taquitos ahorita ya aquí vienen otras personas y pidieron una rachera ¿me prestas el menú? si, tu menú por favor si aquí el lugar se llama La Martina ¿verdad? La Martina es correcto, miren y el menú puede comer riquísimo miren hay desayunos entradas según entradas luego de godorniz botanitas para llegar burritos tacos de todo hamburguesas ustedes aquí vienen es un lugar padrísimo aparte muy acogedor está muy padre más que estar a la carretera miren miren que bonito miren está muy muy padre miren ahí dice La Martina si ahorita les voy a te van a comer mis amigos me han expidieron a rachera si tú crees en jueves no pues no miren La Martina en un momento la cocinera nos va a decir el menú el menú que hoy nos va a este a ver aquí una cocinera que condiciona muy rico puedo pasar ¿verdad? si miren miren aquí está aquí es usted la cocinera ¿quién es? usted o usted ¿quién es? ahí está vamos a ver vamos a probar el pozole y ya les digo que está rico porque hay que ver primero pero si se come rico huele muy rico aquí ¿sí? a ver ¿qué días tienes abiertos? tenemos de miércoles a lunes o sea lunes miércoles jueves viernes sábado domingo y lunes dos días martes descansamos lunes no lo estás martes martes lunes martes no es lunes miércoles jueves viernes sábado domingo fíjense ¿de a qué horas a qué horas? de las 10 y media de la mañana a las 7 y media de la noche fíjense le estoy diciendo a Clemente que es muy temprano porque hay gente que todavía come a las 8 sí lo que pasa es que como metimos desayunos entonces en la mañana ustedes pueden venir por unos chilaquiles por unas enchiladas por unos huevitos al gusto con su café de olla ahí está miren y ustedes pueden venir aquí a disgustar sus alimentos bien ricos ¿sí? está sobre carretera a dirección bien bien por favor es periférico sur sin número estamos entre las calles zacatecas hasta acá pegado a torpes de aquel lado esta es la calle zacatecas y esta es la calle Puebla ok la primera tortería ¿verdad? sí la primera ok de allá para acá y de allá para acá la segunda sí entonces estamos aquí vénganse ahí un ratito van a disfrutar los jueves hace pozole nada más los jueves ya vas adelante me dice que van a meter música viva ¿verdad? vas adelante sí porque van empezando las ganas nuevo ¿tiene que un mes? ¿qué menos? menos tenemos 15 días 15 días fíjense así que vénganse ando aquí en mi iguala miren aquí en mi iguala miren esta raza de carretera está muy cercas a la entrada de Cocula y aquí en mi iguala está libre o sea que no hay tanto problema en moverse y además es donde estacionarse perfectamente vamos a chingarnos el pozole a ver que está rico sí adelante adelante gracias paso eh pues miren aquí está y aquí hermanos por si ya que andas este zurrando aquí puedes esperar que salga la otra persona por si te dan ganas de eso sí aquí está miren es en mi iguala sí aquí en mi iguala aquí en mi iguala vamos a chingarnos un pozo ahorita eso venimos sí miren el lugar está muy acogedor muy muy acogedor miren allá tienen su este ¿tienes carne hijo ahí? a ver me puedo ver vamos a ver la carne para que vean que aquí miren todo está aquí está la tortería ahí está la tortería y aquí pueden venir miren miren hasta dietético es esto miren sin grasa sin grasa mis amores eh así que ustedes pueden jalarse miren aquí sin grasa asado miren usted se puede medir gracias mi hijo miren aquí en este lugar está precioso me gustó miren la Martina la Martina así ya saben los horarios de lunes miércoles y viernes sábado y domingo sí a ver vamos a chingarnos el pozole bien aquí se está pronto ay igual la chingada anda cayendo la pinche bolsa greñuda salúdame hola Adrián 7 o 8 culero greñuda miren el mezcalito hermanas es antes antes y después miren a mi abuela la Eleodora no se pierda ay claro Eleodora amor saludos vamos a chingarnos me sufrir buenísimo el mezcal está Alex Antigola cómo estás está riquísimo miren yo soy de Iguala pues vente Anthony Sanemar vente vente para acá vaya a comer a la Martina claro Patricia de Gadillo vengase a comer a la Martina miren aquí están bien rico miren hasta me dieron de su encanto de ustedes miren su vicio vénganse hermanos miren para que les arda el yo-yo van a comer rico miren con su buen este muy rico el mezcal muy sabroso mezcalito miren porque yo ya dejé de tomar cerveza mezcal ahora mezcal hermanas ya que rico todo si miren el pozolito vamos a verlo miren siempre el pozolito riquísimo riquísimo el mezcal el pozolito bien sabroso ya yo con eso hermanas ese saborcito se siente mmm rico el pozol muy rico el pozol muy sabroso ya ven yo dices muchas veces ¿por qué no hiciste el pozol? me dijo no miren le voy a decir una cosa es una putiza hacer el pozol y la gente no lo quiere pagar al costo fájense la chingada es una putisísima yo me hago 10 kilos acabo todo pero no veo dinero de verdad no veo dinero yo de verdad les digo que vendo de 10 pesos si de 20 pesos de pozole y les doy su cazuela pero siento feo es que va gente así véndeme 30 pesos a ver pues no veo la ganancia no veo no veo la frutiza no hace pozole es bien y más que la tostada yo la casera la adoro ay hermana vénganse vuelvo a mostrar el menú a ver empezamos desayunos estos desayunos ahí les va el menú chilaquiles con huevo baratísimo 60 pesitos mis amores chilaquiles con cecina 75 pesos baratísimo enchilada 75 huevos al gusto 75 pesos está de acuerdo con el signo no está caro y es un lugar muy padre huevos de godorniz fíjense 50 pesos bien las picadas clásicas 35 perfecto miren taco de arrachera 50 pesos qué barato y es taco de cecina 40 taco de asada 40 no está baratísimo hermanas arrachera 120 pesos fíjense si lo in 120 cecina y no meternos mojarra todo eso hay que meter hay que meter para los sábados los sábados marisco ese día que sea de marisco de verdad y los sábados de marisco y mojarras unas mojaritas fritas que la gente quiere un caldo de camarón para la cruda si la verdad y la verdad mira si es cierto no hay no hay de verdad hermanas una pantallita para qué para ver el fútbol en tiempos así todo eso hermanas jala jala ya me dio hambre pues vente vente hermana aquí te espero si invité a un amigo pero no no llega no lo voy a rogar no le voy a rogar a mi vida no es señora es señorita la envidia a las gorro pobrecitas hermanas nos chingamos este 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 muscalito y regalame una escuera pa una escuera si por favor me voy a voy a buscar me voy a chingar una escuera hoy por favor miren una escuera ahorita miren pero vénganse vamos a echarle los benjurjes miren cebolla atrás miren cebolla las cazuelas están hermosas su encanto de ustedes el chile que me habla el yo-yo vale madre más de su encanto ay hermana ricky ricky ricón ay hija tenía sangre ya se chingó los tartofos o reganito no más el orégano te encargo mamá el orégano te encargo que sea del entero porque a la gente le gusta hacer esto porque molido como que uno sabe sabroso yo soy de que se le tengo el otro ah no está bien así no más te encargo jajajaja no me estoy rayo jajajajajajajaj es que yo soy así acá el orégano y me aguó así a ver mucha gente lo hace así ajá la manía ya jajajajaj limoncito hermanas miren miren ya ve ch��ando mezcal bien rico mezcal ya tengo ya ya tengo ay ya sacarías un mezcalito sacarías ¿no quieres mezcal? bueno y ahora andas de niño bueno Hijo de mi vida. Hijo de mi vida. Sí, ya le sigue, le sigue, le sigue. ¿No hay a los trozos a la vergon? Diario, man. Miren. ¿Qué es pozole? Pozole. ¿Qué es pozole, verdad? Lo mismo que usted te pediste. Está sabroso. ¿Cuáles? Sí, ¿en qué lugar es? ¿Eh? ¿En qué lugar es? Aquí, miren, aquí, a ver. Esta, aquí por, a ver. ¿Periférico? ¿Periférico Sur? ¿Periférico Sur? ¿Número? Sin número. ¿Sin número? A la hora de las tortas, las tortas, el... Hawaianas. Hawaianas. Luego, luego, acá. Vénganse. ¿Por qué no te voy a tratar? Te voy a tirar tío pozole. ¿Qué es pozole? Mira, hija. Póbalo. Ay, yo te voy a prueba esto. Te pido otra cosa. Pero yo estoy comiendo, ellos no. Es una grosería así, pero se nada más bien mi pozole. Yo no voy a esperarlos. Por payasos que querían parracheras. ¿Qué querían? ¿Qué querían? Ay, no. Yo mi pozole también. Riquísimo. Riquísimo, mis amores. Miren. Vénganse aquí con mis amigos. Amigos. Aquí a la Martina. Sí. Aquí a la Martina, mis amores. ¿Qué más? Delicioso. Vénganse acá. Si vienen para acá, dicen que lo vieron aquí. La promoción la vieron acá. Les van a dar dos gallitos de mezcal. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Porque está caro este mezcal. Este mezcal es caro. No usan cosas. Este mezcal es caro. Porque miren, también sabrosísimo. Bien rico, ¿verdad? Y el pozole bien delicioso, ¿eh? Vénganse. Miren. Lo que vamos a ver, tus amigos. A ver. Aquí está. Me está viendo a mí. Ahí están. Saluda tú. Ahí está él. Ahí está mi hija también. Anda, hija, saluda. Eso, ya bien salieron, ya salieron. Pero como estoy comiendo yo, obviamente, por eso estoy acá, que me vean comer deliciosamente. Los tamales, ya están bien sabrosísimos. Salieron. Ay, bien riquísimos. Hice tamales, mujer, hoy. Mujer, hice tamales, ¿tú crees? Sí, digo, tú hiciste tamales. No, pero para comer yogo. No. Le dije yo a la muchacha que me ha ido, la señora. Le dije, ¿qué es de tamales? Ay, me quedan bien sabrosos. Pero decimos, ¿qué vamos a hacer, este, unos 20, 30 tamales para nosotros? 70 tamales. Harto. Ya tengo para comer y para... Ay, mañana, si me da tiempo, te mando y te llevo unos. ¿Eh? Para que mueves. ¿Y se margen el cuerpo con el caso de la otra? ¿Eh? Oye. Ya está. ¿Eh? Ahora. De mañana voy. Ay, no. Te falta el mezcal. No, mi amor. Jamás. Te falta un marido. El mezcal jamás. Téremelo, téremelo. Oye. Ya está. Bebé, hola. Niña. ¿Dónde estás? Lo primero es para cortar a dejar teto. Al lado de las tortas, en la hawaiana. ¿Dónde está Torrefuerte? Ajá. ¿Dónde está Torrefuerte? Sí. Órale, pues voy para allá. Ajá. Me despreciaste la invitación. ¿Y eso? Me despreciaste la invitación, perra. No, no, no tiene la despreciación que ya había quedado por aquí. Ah, bueno. Angelito, ¿qué te...? A ver si tú me hubieras quedado contigo y te hubiera cancelado la pena ahora que me hubiera ido por la estrella. No, 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 disculpame, primero yo. Ja, 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 ja. Gracias, papá, con mi vida. Ándale, pues aquí te espero. Sí, gracias, bye. Mmm. Mmm. Una amiga. La invité al pozole. ¿Qué es pozole? ¿Pozole? Ahorita les planos de plato a ellos ya. Lleguísimo. Mmm. su encanto de ustedes el vicio hermanas su inicio su inicio atleta miren que rico miren cecina dios también cecina que rico riquísimo ya estoy sudando que mosquero no estás bien no se habla cuando come ay yo sí puedo hablar disculpa y soporta ay hermanas ay gracias ay hermanas está bien rico el pozo riquísimo tiene queso adentro mmm tiene queso adentro mmm delicioso madre delicioso pobre culo pobre fundillo miren hermanas muchas moscas no hay moscas cuáles moscas perra no hay ni moscas ay no de vera todo le hayan es como en todos los negocios tiene que ver moscas ay que me están pasando pero ustedes se preocupen no verdad una que anda por ahí dos creo dan paso y paso las hijas de la chica no se preocupen cómese en lugares peores ay no déjala que ande no la no la andes ahí callando por eso no bajas de peso a mí déjame déjame hermana déjame comer a gusto corazón déjame otro de fumicio no déjame otro de estos ¿quieren estos? si ¿quieres más? si uno por favor ay no se va a arruinar el culo ¿este? ¿le sacaste todo de adentro? todo y lleva queso también ¿adentro? si lleva queso ¿quieres hermanas? ahorita vamos a chingar no pica si te puedes comer ¿y cómo te chingas aquel? así me gustas gordita ay gracias más nicolitos más este saco al día claro ¿este bien? este una pina colada mira pina colada tienes ¿qué? ¿qué? ay perra que perra ay no de veras vaya ay esta una piña colada ay Dios mío mi salida es muy fashion una piña colada y yo vi un perra con mi escala y mi agua y mi escuelo y esta perra una piña colada muerta me quedé hermanos muerta yo me mató me mató la culera a ver hermanos ya ya voy a acabar ya ya voy a acabar ahí está miren hermanos miren hermanos comí mucho comí mucho comí mucho ya hermanos ya 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 Ay hermanas, es que estos vicios están delicioso Estos chiles los dan aquí hermanas, venganse Lleva tocino ¿Muere rico? Ya, rico Bueno, tienen que saber Es caliente, verdad Es caliente Es que es un mijito diferente, que sabe que es Le tengo que ir a probar su comida La verdad Le vamos a meter un poquito de producción Y van a ver Porque está todo riquísimo hermanas No, no, delicioso Haz de cuenta que me gusta en casa Y yo soy muy difícil para comer en la calle Y bien rico el pozole, la verdad Riquísimo el pozole Bien saboroso la verdad Bien rico, miren Riquísimo Riquísimo Jueves, puedes comer pero también puedes comer todo lo demás Sí, todo lo demás Igual los domingos vamos a hacer este menudo Domingo es de menudo Pero también puedes venir a comerte una buena socina, una rachera O sea, lo que quieras Si no te gusta el menudo puedes comer otra cosa Fíjense Que tengo chile, que tengo chile Un pedacito de servilleta Ah, ya se caliente Tú le das Ya se caliente Y todo No, Dios Tienes que chingarle Si no te acabaron No Es que hermanas Él en Acapulco también perdió mucho Se le vinieron muchas cosas Le robaron Una gente hija De su chingada madre Le robaron sus cosas La verdad Sí Le robaron sus cosas Tuvo confianza en personal Él se vino para Guerrero Para acá Para este Para Cocula Guerrero Hermanas Se dejó encargados allá Pasó el huracán Bueno, no arrasaron con todas sus cosas Fíjense ustedes Pues él está iniciando otra vez hacia abajo Te está echando ganas Sí Sí ¿Verdad? Porque es la chingada Está bien, sí Nos dejaron Pues con la fuente El interés Que teníamos Pues Se paró Está parado Acapulco O sea En cuestión de negocios Está Va a estar difícil O sea Ahí va Pero Lleva su tiempo Va a llevar su tiempo Se está levantando rápido Rápido Ya estoy viendo Que lleva mucho turista Ahorita he visto mis amigos Sí Que la verdad Se está levantando Te voy a decir una cosa A lo que le pasó a Acapulco A tu hogar Va rápido Sí ¿Eh? Sí, sí A lo que vivió Acapulco Lo que vivió Acapulco A lo que está ahorita Ya, claro No Claro, claro Se ve que Se está levantando Hay pocos hoteles Que están dando servicio Hay pocos Pero sí O sea Como que Necesitan como Inyección ¿No? Un poquito de inyección Sí, no Invertir O arreglar Los demás lugares Donde llegaba la gente Para poder Recibir a las personas Que solían venir Sí O poco a poquito No Ya está Tu casa Allá Estaba destruida Totalmente Sí Los vinos Todo se voló Y no Y no Sense Ande pendejo No Estabas acá Aquí me vine Estaba muy feo No había comida No había Agua No había luz Y no Venió Mi esposo No Las veces Que bueno Los días Que vivimos Que estuvimos allá Y las veces Que estuvimos para allá Sin dormir Lleno de Sancudos Piquetes de sancudos No dormían O sea El calor ¿Manda cajón? Sí Y las moscas Están así Sí No Los sancudos Están así Grandíces Dícesse ustedes Grandíces Soy de Puerto Rico Corazón Dícesse Está cabrón Sí Lo bueno Que ahí van Ahí vamos Ahí vamos Gracias Ya abrió una barbería Ahí vamos Estamos en costera Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Avanzando Y aquí es calle Es calle Sí Y esto también se abre No la quiero abrir Por el polvo Sí Por el polvo Sí Hay mucha tierra acá Sí Pero ahí vamos Vamos a ir acondicionando Más y más Y más Y más Poco a poco Para que la gente Se haga agradable Para la gente Claro Sí Pues se ve bonito Sí, gracias Se ve bonito Se ve bonito ¿Dónde compraste? Esa cabeza Me la regalaron Ayer 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 A Acapulco Ayer ¿Qué fue de Acapulco? Está bien padre Ayer Me la regalaron Y la puse Está bien padre La compradon En Nuevo León Y en el Aterrey Está bien padrísima El concepto es de caballos ¿Qué onda? Vente hija Un par de Y la gente hija Mira tú Mira tú Ayer Que sin una enojada Porque quién sabe qué Tú Dice la vida Sin una enojada Y quién sabe qué Está loca Esa bola Hoy, 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 vean pues. Hola, ¿está bien? Gracias. ¿Un embarazo? Un provecho, ¿eh? ¿No quieres una cerveza? No, no es nada. Ay, no. Vengan a visitar unas habitaciones. Yo ya acabé. Ay, está bien. Riquísimo. Venga, ya no te vienes a comer acá. Ya no te vienes. ¿Quién me queda aquí? A ver. ¿Cómo las vienes, hermano? ¿Ya comiste tú? ¿Ahora? Si. Para que le vienes a promocionar mi amigo también. Clemente. Le voy a llegar a mi amiga para que te haga así. Claro. A los grandes. Ella así. Es la más fruta de Iguala Guerrero. La estrella del momento de Iguala Guerrero. No, la nena es la nena. Yo soy la estrella del momento. Tengo boletos para Nathanael Cano, eh, amigos. Sección general. Aprovechando. Aprovechando la transmisión. Aprovechando la comercial. Sí. Boletos para Nathanael Cano, manden in-box. Siri flowers. No le hagan caso, hermano. Se son ahora ya se acabaron y los son a plata ya se acabaron. Ya te delira la mujer. Ja, 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 ja. Ya te dijeron prese a la culera. Me los hubiera traído, ¿verdad? Los boletos. Ah, ya te regalaba. ¿Tienes cálida? ¿También está rocinada? No. No. Una cerveza, pues, otra. Pero una cerveza, hermanito, por favor. Sí. Esta si es borracho. Hubieran juntado dos misas. Sí, puede. ¿Vas a comer? No, ya fui mí. No te digo que fuimos a comer allá. Papá, que todos los misas, hermano, somos tres. Ándale. Le des un refresco a mi hija, por favor. Sí. Ay, por favor. Sí. Un refresco. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Sí. Sí. Ay, ya se me quedó. Y es lo que me trajo a regalar, mi hija. Jajajaja. No hay nada de esto que arreglar. Jajajaja. Y es lo que... Jajajaja. Y es lo que me trajo a regalar, mi amiga. Debergalay. Jajajaja. No, no. No. Si es el grande ochocientos. Jajajaja. Jajajaja. Si amarraran el hocico. No, que ganan. A ese. Este pueda. Cuatro cincuenta. Ah. Fíjate. Me lo trajo a regalar, mi íntima. Jajajaja. 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 Eso me sirve para dos mayates. Jajajaja. ¿Para cuántos? Dos mayates. ¿De cómo? De los filchis. Jajajaja. Y es lo que me trajo a regalar. Jajajaja. Salucita de la buena. Ay, ellas. Si es el para las que te trajo a regalar, mi de este. Jajajaja. 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 Vamos, voy a hacer para acá para que salga la paquita también porque ya veras que lo usted siente. Cántale. 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 Jajajaja. Cántale. 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 Este es el que comió, tres veces te engañé, hija. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero ni pienso volverte a ver. Y dejas todo el cuero. No, 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 no. Y jueves de pozoles y aparte, venden de tocho. Desayunos, comida. Yo pensé que iba a ser pozolería, como tú dijiste, una nueva pozolería. No, dije el nuevo restaurante. ¿Le dijiste nueva pozolería? No. ¿Y no dijiste pozolería? Ya, mira, sí, hermana. Ah, mira, está bien. Si quieres venir de Iguala, la gente de Iguala, a un autógrafo, una fotito con nuestra amiguita Vicky Rogacias y empecemos la foto. Ah, mira, está bien. Ah, mira, venden hamburguesas, así, ya, 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 ya. Ay, gracias. De la blusa de Frida Carlos. Gracias. Papá. Está chigante. Me la regaló mi tía. Mira, mira. Los pellejos. Ay, qué rato. La guayame la tostada, dice. Ya le dije a esta que vamos a Pequilunco a verte. Pero no tiene, es que trabaja, trabaja los sábados, trabaja, trabaja toda la semana y nada más. Ay, lo siento, pues no te dé el marido que te va a integrar su vida. Y el domingo, y el domingo. Voila, voila. Paremos libre el domingo solamente que vaya mañana, pues, en el día. Pero los domingos amerezco bien fruta. Porque los sábados es la única, el único día que yo puedo beber, disfrutar y así todo. Porque, porque voy a ser a Pequilunco. Ella no toma. Podemos ir a Pequilunco. Ella no toma, venga. No, yo no tomo. Ya tiene 10 años, ¿verdad? 15. 15. 15, hermano. Lo que pasa, hermano, cuando tomaba el día, hermano, que hay que lanzarte un burro. No tomo ya. 15 años sin tomar. Y se le quito la gana de tomar, hermano. Sí, chupo de amadre. Pero no bebo. Pero no bebo. Sí, chupo. Pero no bebo. Uy, ahorita bien bloqueado. Nada más eso, a veces, es arruinable. Ah, ¿verdad? No, para nada. Y ahorita bloqueado. Nada más. Censurado. Quítate el celular, hija. Quítate el celular. No, no es cierto. Para que nos despidamos. Ay, hermanas. ¿A quién vas a venir a ver al palenque de gallos, hija? A Jorge, a Trevi. ¿Quién más? ¿A quién más? Despídense, ahorita hablamos de eso. Adiós. De su amiguita Ángelo Figueroa. Y la. Sí. Flower. La estrella del momento. Y la que esto. Jura que es estrella. Eso es Greta, Edi. Adiós. Ay, adiós. Hasta quiero llorar de esta conmovida despedida. Ya, ya, ya. Pues ya, hermanas, vamos a despedirnos. Y con, ahí está el amiguita aquí, miren. La Martina, venganse a disfrutar. Rico por sol y comí riquísimo. Ya estoy en Botijona. De lunes, miércoles, jueves y viernes. Sí, aquí, atendido por mi amiguito aquí Clemente y su esposa. Los amigos míos, así que, bienvenidos. Y pues, si dicen que lo vieron aquí, son así un mezcal. Sí. Dos mezcales, gratis, eh. Nosotros, hijos de la chingada. Ellos ven estuvió de acá. Gracias. Cuidado con todo, cuidado con todo. Ya nos despedimos. Señora. Gracias. Eso es. Gracias, ya me dejó un panzona. Mi amiguito John, el pintor, famosísimo, hermanas. Salió a la casa de los famosos, hermanas. Ahí enseñó el fundillo. Hola. Lo tienes bien prieto. Ay, hermanas. Me despido con un chadito. Con esta imagen, miren. Ahí está. La Martina. Chao, maritas. Bye, bye.